Tú, para dices una recta, por ejemplo, 2x-3 solo necesita dos números. ¿Qué número? Lo que a ti te dé la gana. Tú puedes coger 3.215.602, si quieres. Pero es un número muy complicado y no te va a caber la libreta. Mejor coger 0, lo más cortito, y te queda 2 por 0 menos 3. 2 por 3 es 0, y menos 3, menos 3. Así que ya sabes que la recta pasa por el 0 menos 3. Y luego tampoco te va a coger 1 porque está muy cerca. Ni el 1.000.000 porque está muy lejos. Por ejemplo, el 2. El 2 pone. Y te hace 2 por 2 menos 3. 2 por 2 es 4, menos 3 es 1. 2 es 1. Para un partido fútbol, pero no lo hago. Y ahora te coge con esos dos puntos y tienes de esos cuadriculares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, menos 3. X, 0. Y menos 3 es este punto. 2, 1. 2, 1 es este punto. Ahora. A juicio. Ya terminó. 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 10. Gracias.